En los propósitos de seguir mejorando el ordenamiento de la ciudad y de rendir justo homenaje a uno de los preclaros hijos de piñas con motivo de la celebración del 72º aniversario de cantonización, el gobierno autónomo descentralizado municipal en ceremonia especial reubicará el busto del ilustre piñaciense señor don araldo gallardo añasco cuya trayectoria de servicio colectivo es reconocida por la mayoría de la población del altiplano orense así como de la provincia y de otras partes del país araldo gallardo nació en piñas el 4 de enero de 1900 y falleció a los 93 años luego de haber sido uno de los principales impulsores de la cantonización primer vicepresidente del consejo cantonal luego su presidente jefe político del cantón en 1944 diputado suplente por el oro en 1948 autor de la letra del himno piñas publicó varios de sus versos y colaboraciones periodísticas en distintos medios de comunicación de la provincia y del país entre otros méritos que lo registran como uno de los preclaros piñacienses que ha contribuido al progreso de su ciudad natal el alcalde de piñas yose cueva gonzález dijo que el monumento será reubicado desde la denominada cinco esquinas a la avenida principal ángel salvador ochoa en el parque lineal en justo reconocimiento a los valores cívicos y culturales de don araldo gallardo y que con este motivo se desarrollará una ceremonia especial que se viene coordinando con el ex ministro de defensa general retirado josé gallardo román hijo del homenajeado así como con todos sus cercanos familiares se invitará a las principales autoridades a la ciudadanía ya delegaciones culturales y militares el día y la hora de la ceremonia se harán conocer oportunamente y constará como parte principal del programa oficial de las festividades de cantonización de piñas que se cumplirán el próximo 8 de noviembre el próximo 8 de noviembre por aquí y Gracias por ver el video.